La persona se sienta útil y generan una estrecha relación entre humano y animal en la que ambos intercambian cariño y emociones. Son una constante fuente de motivación para su dueño. 3. Los niños aprenden. Aprenden a convivir con las mascotas. Contribuye a que los niños aprendan valores positivos como el respeto hacia los animales y la vida. La amistad y el amor crea sentido de responsabilidad y promueve la comunicación entre padres e hijos. Las mascotas pueden enseñar a los niños a amar. Una mascota desarrolla en el niño la sensación de ser siempre aceptado y querido. 4. Mejoran el humor. Ellas son una fuente de alegría y diversión para toda la familia. Y con su compañía nos enseñan a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. 5. Estimulan el contacto social. Tener una mascota es una buena manera de establecer contactos sociales más positivos. Conociendo a otras personas con quienes compartir anécdotas y experiencias sobre ella. Ampliando así el círculo de amistades. 6. Ayudan a estar físicamente en forma. Los perros necesitan caminar y hacer ejercicio diariamente. Compartir con la mascota y disfrutar de esta actividad. Hace que tanto ella como su dueño se mantengan saludables. 7. Favorecen la recuperación de las enfermedades. Se ha demostrado que aquellas personas que poseen mascotas. Se recuperan más rápido de enfermedades como infartos y de cirugías. Que aquellas que no las poseen. 8. Apoyan a personas discapacitadas. Particularmente los perros pueden convertirse en los ojos, los oídos y las piernas de muchas personas que padecen ciertos impedimentos físicos. 9. Nos hacen más humanos. Los cuidados y el amor hacia los animales nos hacen demostrar mayor empatía. Y actitudes positivas hacia ellos y así aprendemos a actuar de la misma manera con las personas. 10. Liberan del estrés. Los estudios llevados a cabo sobre personas que poseen mascotas. Y otras que no tienen. Muestran que el primer grupo tiene estados de ánimo más altos y periodos menores de depresión. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta, comentar y compartir. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Cordiales saludos y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!